Hola, este es un video tutorial y el día de hoy vamos a ver cómo traducir al español cualquier página en el buscador Microsoft Edge. Yo ya tengo esta página abierta y esto es muy sencillo, lo que tienen que hacer es dar clic secundario, desaparecerá un menú, van a darle clic en traducir al español y automáticamente aquí en la barra ya aparece este iconito que indica que se ha traducido al español, pueden también seleccionarlo y hacer la traducción, la selección nada más y si quieren ver el original nada más tienen que regresarse a ese iconito sombrado en azul, clic secundario y mostrar original. Y bueno, eso sería todo, si este video les fue de ayuda les agradecería un like y una suscripción ya que comparto un video cada semana sobre diferentes temas. Gracias y hasta el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.